Y voy a presentar. Entonces estamos súper emocionales a tener a mí de China y Gantic practicante de la seguridad comunitaria y hace tecnología para la justicia social y la corrompe también y ven la seguridad holística como uno de los superpoderes de los movimientos que tienen los movimientos de social para cuidarse y sermos sustentables y mantenerse más sólidas para enfrentar a la injusticia y me confundo research action design y también tienen un grado en MIT y en la UC Berkeley en ciencia e informática y fueron también becaria de Data Society y también becaria de Open Technology Fund y la sesión de hoy es una sesión como parte de una serie. Tenemos tuvimos una el martes pasados. Tenemos dos la semana que viene y espero que se puedan unir. Estos son sesiones para hacer laboratorios interactivos donde podamos practicar juntes y hacer preguntas. Así que muchas gracias a mí y te le voy a pasar el espacio a mí. Hola, gracias. Dulani y es bueno ver a todos ustedes aquí otra vez. Dulani mencionó que hay laboratorios adicionales y quería decirles un poco de la semana que viene. En caso de que se quieran unir el próximo martes, vamos a tener un taller sobre cualquier dispositivo que ustedes tengan, su teléfono o su computadora y vamos a encender los cifrados e instalar programas antivirus y que todas las actualizaciones de su software estén actualizadas para que sus dispositivos sean más seguros. Y el jueves nos vamos a unir y vamos a identificar los sensores donde tiene cámaras, micrófonos, sensores de biométricas y aprender cómo cubrirlas y también encenderlas y apagarlas. Y también vamos a ver otros espacios, otros lugares donde sus dispositivos estén guardando sus datos y aprender cómo manejar y borrar esos datos. Si así lo desea y hoy vamos a trabajar en manejo de contraseñas y de verificación de dos pasos. Entonces esto es un tema que frecuentemente escuchamos en seguridad digital, en espacios de seguridad digital y hoy vamos a tener la oportunidad de trabajar con un poco de software y poner estas cosas en práctica. Escucho de las personas que escuchan como es importante hacer contraseñas fuertes, pero nunca llegan a hacerlas. Así que vamos a hacer eso. Y también sería bueno saber quién está aquí. Así que por favor, preséntense en el chat con su nombre, sus pronombres, qué organización, con cuál organización están, si están en cual organización y dónde están localizadas. Y como rompehielo, me gustaría que abriera este enlace. Lo voy a poner en el chat. Y es las contraseñas más comunes del 2020 recopiladas por North Pass y este es el enlace. Así que vayan a esa lista y si usted ve una contraseña que ustedes usan, déjenos saber, déjenos saber si están utilizando una de las contraseñas más populares. S S S S S S S ¡Suscríbete al canal! Siempre me da risa que Ashley sea la número 31. Bienvenida Gabriela. Blink 181. Me gusta default. No puedo decir que estas no sean familiares como nosotres, o sea, quizá puede ser una contraseña que yo he escogido en el pasado, pero no veo ninguna en particular. Sí, contraseña con ceros. Es muy gracioso. Me gusta default. Sí, contraseña para contraseña. Bueno, gracias por jugar conmigo. Las metas del día de hoy es compartir unas herramientas con ustedes para que ustedes puedan compartir con su grupo, así que es una de esas. Van a ser unos cuantos enlaces y unas herramientas divertidas que pueden compartir con las personas para verificar la seguridad de contraseña. Es un tema un poco seco, así que es bueno como compartir cosas divertidas y vamos a practicar hacer buenas contraseñas y utilizar un manejador de contraseñas. Y vamos a establecer en autentificación de dos factores en sus cuentas de redes sociales y de correo electrónico y discutir por qué y también practicar la seguridad entre nosotros. Así que escuchan la práctica en seguridad digital organizativa o seguridad de los movimientos o seguridad colectiva. Y vamos a hablar de sobre eso. ¿Alguna pregunta? La agenda. Vamos a comenzar con una contraseña. La de manejadora de contraseña. Después vamos a hablar de autentificación de dos pasos. Así que nadie se va a quedar atrás. Vamos a pasar por una lista de actividades que ustedes tengan que hacer. Si están llegando, son nueve para esta herramienta o si las han estado utilizando por un tiempo. Y luego vamos a discutir la seguridad organizativa. Entonces, ¿por qué hablamos de contraseñas? Bueno, pues la primera cosa es que tenemos experiencia de que no somos tan buenos haciendo buenas contraseñas como seres humanos independientes. Así que las contraseñas son fáciles de como descifrar y son fáciles de buscar. Y de una manera, un ejemplo del phishing, ¿verdad? Es que es subyacente de muchas activistas en los Estados Unidos. Este ejemplo aquí a la izquierda de la pantalla que dice es un correo que recibió aquí John Pedesta en el 2016, que se envió de una cuenta que se presentaba como un Gmail. Una cuenta de Gmail pidiéndole que firmaran y cambiara su cuenta de contraseña. Incluía un enlace de y básicamente era un fraude y llegaba a una página que se veía como Gmail y cambiaba la contraseña. Y se daban un forward. Pero cuando le pescaron, ¿verdad? Buscaron una página de mentiras y esa contraseña se utilizó para las personas que habían establecido esa página de mentiras para. Así que eso es el phishing o pescar. Contraseñas, pero eso es un ejemplo que sucede todo el tiempo. Vemos, vamos a ver un chantaje de de phishing como de Netflix que parece que viene de Netflix pidiéndole información. Y la meta es básicamente rendir su contraseña, o sea, que usted le ofrezca la información. Y las contraseñas usualmente también se roban. Recibimos estos correos frecuentemente, estos mensajes que dicen que nuestro servicio ha tenido pues un problema de seguridad. Y estas cosas, su servicio le envió un correo que dice que qué datos fueron pescados, ¿verdad? O que fueron comprometidos. Pero deberíamos estar preguntando cuando recibimos estos mensajes. Si nuestra información de usuario y contraseñas fue básicamente comprometida. O nuestra información también financiera. Les hackers maliciosos tratan de llegar a esa información de datos de contraseñas para poder venderlas. Y como los seres humanos son tan buenos en hacer contraseñas, así que solamente las rehusan para en vez de memorizárselas. Y un ejemplo de esas cosas suceden como el hack del colonial pipeline. La contraseña de alguien se comprometió, ¿verdad? Están deseando usar contraseñas en un servicio que también en un también para otra cosa también la estaban usando. Así que ese hacker pudo comprar una, una, esas contraseñas como alguien la estaba básicamente rehusando. Pudo acceso a esos códigos. ¿Alguien tiene alguna información sobre básicamente el phishing o sobre la filtración de datos o la filtración de información? Yo tengo una pregunta. Entonces me acabo de dar cuenta dos correos que recibe anteriormente que definitivamente no había hecho. Fue un poquito raro. Y lo que me sacó de eso es ir un correo de phishing. Es que no me pedía que le diera click a nada. No había ningún enlace y lo abrí antes de ello. Básicamente me lo puso en mi buzón, pero me pedía que llevaba un número de teléfono. Así que no he visto nada así anteriormente. Trataban de hacer Google. Alguna gente también recibió, pero esto es algo nuevo o qué? Eh, eh. No he visto eso. No sé si alguien más lo ha visto. Recibió ese tipo de cosas como en el correo físico o en mensajes de texto. Eh, pero. Esto es, 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 es verdad. Es como es una extensión de otro tipo de comunicación fraudulenta. Es más típico de recibirlo. Es que el phishing es más como un ejemplo de cómo. Ese tenemos que con tu sismo músculo, lo que es fraudulento. Eso. Primero que te diste cuenta que habías comprado algo y después fuiste a buscarlo en línea. Eh, si pude. Tienes como un sentimiento de que algo es de phishing, buscarlo en línea es una gran manera. A veces te vas a dar cuenta que aunque le hagas copy paste al correo, copiar y pegar el correo electrónico completo. Vas a encontrar una, una conversación en línea de otra persona reciben el mismo correo. Es una manera de hablar sobre eso y ver si puedes identificarlo si es phishing o no. Sí. Cool. OK. So, more on this. Passwords are easy to guess story. This is a tool to share with your folks as well. It's have I been phoned or have I been owned or pawned? I'm going to load it here and put it in the chat. And so, this website is a place that gathers information about services that have had data breaches. If you land on the homepage, you can enter your own email or phone numbers to see if that's been involved. I'll enter an old email address here. And, oh no, it was involved in two data breaches. I expect that it's a very old email address. And so, I'm not surprised that by now it's been involved. There's also a section here for checking passwords. So, I would suggest never to enter an actual password you're using now. But, maybe like if you used to use admin a lot, you could type it in there. Or, here's a password that I used to use with that Yahoo account. And it has been involved in six different data breaches. I have a hunch that it's a password that was commonly used by other people. And I also know that I used it a lot in the past. So, I think this is a great tool, especially if you're working with other people, other activists or people in your organization. To have them go here and check, it helps people feel the impact on themselves and start to ask whether or not they could be safer about their passwords and taking care of them. Any questions about that tool? So, password managers are a tool that we should be using now. And a password manager is a piece of software that can remember our passwords. And at this point also, they can generate complicated passwords for us. We can often store other kinds of information in it, whether it's sensitive files or maybe like bank account numbers or something. You know, bits of information that are very sensitive. You know, it's something that you need to know. What I did about Squ здесь is so much like. So, it is to protect your store and use the password manager like you to make a password while you want. We use a password manager that you use a password manager. We use a password manager as long as we make a password time to make, because it's a safe place to put them. Porque es un lugar seguro donde ponerlo y es una forma de mantener tu dinero seguro. De la misma forma, cuando se manejan las contraseñas, es una forma de mantener tus contraseñas seguras. Y definitivamente, puedes preguntarle a tus amigues, porque vamos a trabajar con una contraseña ahora. Y tengo una pregunta de continuar, porque como somos poques aquí, podemos apoyar otro tipo de software también. ¿Están usando un programa para manejar contraseñas? Y si lo pueden poner en el chat, si no lo pueden poner en el chat, puedes salirte de silencio y compartir en voz alta. Oh, one password, couple of passes, last pass. Una, keep pass, last pass, last pass, last pass, last pass, es en software. Bueno, last pass, lo descargué en mi computadora, one password en mi computadora personal. Entonces, la diferencia entre estos, vamos a hablarlo, es un software que puedes usar y lo guardas en tu aparato. Y si se acuerda de tu contraseña, hay algo que se llama Dashlane también. Y eso, eso mantiene tus contraseñas en la nube, en el cloud. Y de ahí puedes entrar en una aplicación en tu computadora. Entonces, estás confiando en estos softwares de guardar tus contraseñas, como había dicho, como los bancos mantienen tu dinero seguro. Y entonces, no tienes que invertir esta confianza en alguien más, pero tienes que asegurarte que el aparato estás manteniendo lo seguro y estás cuidándolo. Y estas contraseñas van a estar bien protegidas. No es como una notita que tienes en tu computadora o una nube, pero de todas formas tienes que confiar donde lo están guardando. Sí. Y me gusta One Password mucho. Y hay una foto, una imagen aquí en la pantalla. Y me gusta porque encontré que el diseño es fácil de usar. Y para ser más directo, yo lo conecto con las esquinas como redondas que tiene, que lo han pensado mucho de la forma en que está diseñado. Entonces, se ve conocido para nosotros. Nosotros estamos más acostumbrados a ver las esquinas redondas en otros softwares y otros navegadores. Entonces, las metáforas que tenemos que entender cuando estamos aprendiendo, conociendo un software nuevo, se lo hace bastante fácil. Y por eso yo lo recomiendo. Me gusta escuchar de otras personas, porque hay muchas personas usando Last Pass. ¿Pueden compartir por qué están usando ese software? Yo sé que Last Pass tenía y aún creo que tiene una versión gratis que yo sé que ha sido en el pasado. Algo que personas con quien yo he trabajado lo han usado y les ha apoyado. Si el trabajo tomó la decisión, si alguien ya compra una suscripción, pues ya lo tienen. Y otra razón, porque a mí me gusta. Sí, hubo unos investigadores que encontró que la aplicación de Last Pass sí la estaban rastreando y lo estaban usando, no es comunicando tus contraseñas, pero sí están compartiendo información sobre ti, quizás información sobre tu ubicación, tu aparato. Es para tratar de vender diferentes mercadeos y para mí eso está en contra de usar esta herramienta para yo proteger mi privacidad. No quiero usar diferentes herramientas que venden mi información para publicidad. Pero eso sí, lo pueden, lo pueden quitar, pueden quitar la habilidad de poder rastrear. ¿Alguna otra pregunta de por qué uno sobre el otro? Si clientes sienten cómodos con las herramientas que están usando, saben editar las contraseñas en tu software de manejar contraseñas? ¿Utando Last Pass específicamente? Yo voy a seguir con One Password y gracias por descargarlo. Y si quieren usar One Password, pueden hacer una cuenta gratis. En algún momento les va a pedir una tarjeta de crédito, pero pueden pasar adelante, no tienen que llenar esa información. Aquí hay un enlace. Entonces, One Password, como dije, es una herramienta que graba sus contraseñas en una nube y pueden ir a password.com y entrar ahí o pueden usar la aplicación. Entonces, yo voy a demostrar usando la aplicación. Y esto es uno de los que vamos a usar, vamos a editarlo y entrar una de las contraseñas. Vamos a escoger una de nuestras cuentas que tiene una contraseña que hemos rehusado o sabemos que es fácil adivinar. Quizás tiene nuestro nombre o un nombre de un ex o algo fácil. Y lo vamos a reemplazar con una contraseña y vamos a tratar de grabar un documento importante. Entonces, entrando para más información sobre crear, entonces en este software de manejar contraseñas. Puedo entrar con mi clave privado y mi contraseña y aquí me enseñan aquí diferentes carpetas, un bot que es básicamente una carpeta. Voy a crear una nueva, voy a crear una nueva por el día y puedo ver el contenido. Para crear otro ítem, yo le doy al signo y lo que van a ver en One Password que da diferentes cuentas para hacer. Y la diferencia entre ellos, que tiene unas categorías automáticas que existen dentro. Por ejemplo, aquí yo digo iniciar exceso o lo que es como se llama login. Yo puedo poner el login o el inicio de sección de Gmail. Pongo mi usuario y de ahí pongo mi contraseña y pongo grabar, por ejemplo. Y también otra, por ejemplo, como puede ser pasaporte y tiene diferentes tipos de data ya en el sistema. Entonces, si yo quiero poner mi contraseña, ya hay una sección para, por ejemplo, número. Pero yo lo voy a hacer aquí. Un ejemplo de esto que es el pasaporte. Ok. Entonces, así es como uno puede crear una nueva. Si yo quiero hacer una edición o editarlo, yo lo selecciono, le digo, le pongo editar. Y si quieren cambiar la contraseña, tienes que entrar en tu cuenta y cambiarlo desde ahí. Y tengo una demostración de una cuenta de Gmail que voy a usarlo para cambiar la contraseña ahora mismo, para enseñarles. Esa es la contraseña actual, lo voy a grabar. Mi cuenta de Gmail está aquí. Voy a manejar mi cuenta. Ahí voy a escoger seguridad y contraseña para cambiarlo. Entonces, voy a poner mi contraseña actual. Y me va a pedir que entre otro. Yo voy a volver a One Password y voy a generar algo nuevo. La forma en que lo hago es que le hago clic a editar. A mí me gusta copiar mi contraseña antes para grabarlo, para tenerlo. Si algo pasa, si mi internet falla, si mi computadora falla. Yo estoy a mitad de este proceso y no llegué hasta el final. Aún tengo por lo menos la contraseña vieja. Lo pongo en la sección de notas, solo para tenerlo seguro. Entonces, para generar uno nuevo, voy aquí en la sección de la contraseña. Y le pongo, le hago clic a regenerar. Y cada vez que está creando una nueva, no está cambiando lo de Google, pero me está dando la opción para otro. Y podemos poner diferentes opciones aquí. Puedes usar palabras. A mí me gustan las palabras porque son más fáciles para yo anotar. Si en algún momento tengo que ir de un aparato al otro, es más fácil para mí anotarlo o ajustarlo. Y es mucho más fácil para mí hacerlo. Y diferentes servicios también necesitan un número u otro carácter. Y tú puedes generarlo y lo puedes editar como yo acabo de hacerlo. Y vamos a decir que el servicio pide un número. Y ahí lo entro aquí. Lo voy a poner como mi contraseña nueva y lo voy a grabar. Lo voy a salvar. Esto es todo ahí. ¿Alguna pregunta sobre cómo hacer eso? O una pregunta hoy o en el pasado cuando la han tratado de hacer anteriormente? Ok. Y si van a seguir las mismas contraseñas cuando queremos reemplazar uno que es muy fácil de adivinar, van a ir a la sección de manejar las contraseñas, van a editarlo, van a copiar su contraseña pasada para tenerla segura y de ahí lo pueden editar. Entonces lo próximo que quiero hacer es cómo guardar un documento importante como un documento con contraseña. Esta es la manera para, es un poco más fácil verlo acá. Así que lo próximo acá estoy registrado como aplicación y voy a decir que quiero aquí hacer una entrada que es, por ejemplo, passport. Y quiero adjuntar. Quiero editar la entrada y quiero añadir un nuevo archivo y lo que va a hacer es que me da la oportunidad de encontrar un archivo y ese archivo puedo adjuntarlo y va a estar guardado. En las Paz. Alguien está guardando documento sensitivo en su generador, o en su espelón, en su manejador de contraseñas. Sí, me gusta guardar. ¿Qué tipo de cosas estás guardando? Por ejemplo, hay una foto de mi pasaporte y puedes, si quieres verlo, pues tal vez darle ver cosas, cosas financieras. Sí, me gusta guardar copias de mi pasaporte en mi manejador de pasaporte. Porque tengo referencia de eso para que tienes que escribir tu número de pasaporte sin intercambio de dinero. A veces cuando te quedas en un lugar tienes que. Así que eso es como un lugar seguro para mí. Yo guardar la foto de mi pasaporte, notas importantes. Entonces, otra cosa es que qué bueno sobre el manejador de contraseñas, de contraseñas que nos deja guardar las cosas en espacio seguro. Muchas maneras que podemos compartir contraseñas de manera segura. La mejor manera si estás utilizando o manejador de contraseñas es compartiéndolo en esta bóveda. Yo puedo escoger compartir esta bóveda con personas. Es posible compartir mis datos de las pasas a un paso si funcionan muy similarmente el proceso de importar y exportar. La mejor manera de compartir es que se puede tener un manejador de contraseñas, por ejemplo, con tus colegas. Puedes compartir un archivo de contraseñas y cambias la contraseña en tu manejador de contraseñas. Todo el mundo recibe pues la notificación de la actualización a la vez. Esto también es una buena manera si tú estás encargada de esto para tu organización. Esto es una manera de que la gente comience a utilizar su manejador de contraseñas. Pero estoy compartiendo a todo el mundo este contraseña, los los contraseñas, pero en dos semanas la voy a cambiar. Todas las contraseñas de manera como pueda tener acceso a la nueva contraseña. Es comenzar a utilizar tu manejador de contraseñas y y si no puedes manejar compartir un manejo de contraseñas con todo el mundo, una manera para hacer eso es como puedes compartir de manera segura, es hacerlo tan efímeramente posible. Así que a una llamada y dice la contraseña, es una línea segura como signal o si necesitas ponerle un chat, envía a los mensajes para que desaparezcan lo más rápido posible en signa o envíelo y envíelo vía signo. La otra cosa para hacer es cambiar cualquier contraseña compartida rápido en cuanto a la compañía. Muchas cosas que suceden con naciones de base comunitaria es que tenemos campañas, tenemos becarios que vienen para diferentes cosas. Debemos compartir acceso a ciertas herramientas. Asegúrese que después que en cuanto eso se compartan, que las cambies al final cuando se acabe la pasantía o se acaba la campaña. Asegúrese cambiar la contraseña para sus redes sociales y eso. Eso tiene sentido. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tuvo algún problema cambiando contraseña o generando nuevas contraseñas? Una cosa de unos incidentes comunes. La primera es cosas que yo escucho. Estoy consciente que alguien está utilizando mi contraseña. Quizá alguien se entró a su cuenta. Le des un mensaje que de una amiga que recibieron un correo de ti que tú no querías enviar, que fue fraudulento. Algo así. ¿Qué haces? O sospechas que alguien ha tratado de entrar a tu cuenta a tu a tu manejador de contraseñas, por ejemplo. Primera cosa es que cambias la contraseña de cualquier cuenta que piensas que ha sido accesada. Luego cambias otras, las contraseñas, las otras cuentas que estás en esa misma contraseña. Y cuando tenemos un manejador de contraseñas, pues no tenemos que movernos hacia no tener, usar la misma contraseña en diferentes espacios. Asegúrate cambiar en cualquier lugar donde estés re usando la misma contraseña y a evaluar el impacto, los registros de quien se ha iniciado una sesión en tu cuenta. A veces puedes ver que alguien ha tratado de entrar y ha fallado. Si no hay ningún registro, entonces puedes evaluar cuál es la información de esa cuenta. Cuáles son riesgos potenciales, verdad? El de alguien te eso. Comunícate con las personas que están impactadas y monitorea. Mira a ver qué sucede. Hace de que tus otras cuentas no sean accesadas. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Puedes hablar sobre guardar contraseñas en Google Chrome? Sí, pues nuestros navegadores también guardan contraseñas y las rellenan para nosotros cuando vamos a diferentes páginas y es más seguro. Es más seguro para nosotros que usamos un manejador de contraseñas. Muchos manejadores de contraseñas tienen un plugin de navegador que hacen eso para ustedes. Se encuentra que es útil para ustedes para registrarse en diferentes lugares. En Google Chrome yo trataría de proteger esas contraseñas, pero no va a ser tan bueno como tu manejador de contraseñas. También corres el riesgo de que alguien se siente en tu computadora, utilice tu navegador y puede registrarse. Entonces, si estás trabajando en un espacio colectivo, en un café, pues eso es menos seguro. O si compartes una computadora, ¿verdad? ¿Alguna otras preguntas prácticas? Vamos a continuar. Vamos a continuar. Entonces, lo próximo que vamos a hacer es autentificación de dos factores. También se conoce como FA. Cómo lo prueban de que tú eres quien tú eres y se llama tu factor de dos factores, porque lo primero es la contraseña. Tentas tu usuario y tu contraseña para ver si el segundo factor es algo, es algo que tú tienes. Primero es tu contraseña y lo otro es algo que tú tienes. Y eso significa que tu teléfono se te envía un código teléfono o un mensaje de texto. Se te envía un código a tu correo electrónico o a un dispositivo de manera física. ¿Verdad? Entonces, hay muchas. Tienes que físicamente poseerlo y pues y no se te puede interceptar. Así que tengo tengo aquí. Quizás han visto algunos de estos anteriormente. A veces cuentas de banco. Si tienes una cuenta banco de de banco como corporativa. Es un equipo, ¿verdad? Eso se considera un segundo factor o a veces un día como dice tu teléfono. Utilificando una aplicación de identificación que va a generar un código. Así que el método menos seguro es un mensaje de texto. Vamos a hablar de ejemplos y algo para también recordar es tener algo como de apoyo. Apoyo a veces tu equipo, pues lo puedes perder o o siempre tengo algo como de apoyarte. Y los riesgos de seguridad de mensaje. Quiero hablar de todas las activistas. Es importante porque vemos que esto es un riesgo para nosotros, para nuestros activistas que tienen algún tipo de perfil público. Aquí los ejemplos son del dos mil dieciséis y dos mil diecinueve. Es aún un problema. La cuenta de Twitter de D-Ray tenía identificación dos factores por su mensaje de texto fue interceptado. Lemo le pasó a Jack Dorsey que es el jefe de Twitter. Tenía identificación de dos factores con mensaje de texto y su mensaje de texto fue interceptado. Como eso sucede, es algo que se llama sim swapping. Así que alguien llama a tu compañía de teléfono. Le dice que tú tuviste un nuevo teléfono y que cambie tu número de teléfono a tu nuevo mensaje de sim. Y cuando alguien trata de registrarte, tú recibes un mensaje de texto. Así que. Y eso. Eso pasa a las personas que tienen un perfil muy alto, que sus cuentas vale la pena. Son gente famosa y cosas así que están tratando de robar su mensaje de texto. También sucede en lugares, en lugares que las personas están tratando telecomunicaciones que las corre el Estado. Así que los teléfonos móviles se proporcionan por telecomunicaciones de compañías estatales. Y en esas instancias es muy peligroso para las activistas recibir mensajes de texto por autentificación. Porque es muy fácilmente interceptable y se puede utilizar en contra del Estado. Y para las personas que organizamos de manera global, esto es importante. ¿Alguna pregunta sobre eso? Hola. ¿Me pueden escuchar? Sí. En cuestión del hecho de que muchas personas que reciben estos avisos ven estudios de casos así y piensan que como no de alto perfil, que esto no es algo que tienen que. Hay casos o escams que la gente hace, ¿verdad? Estafas que no son a personas que son famosas. Sí, gracias por hacer eso. Muestro estos ejemplos porque creo que tenemos que hacer en evaluación de riesgo para algunas personas. Los mensajes de texto son seguros, pero para algunas personas con las que tú estás trabajando. Que los mensajes de texto no es tanto como un riesgo para ellos. Porque toma trabajo para que alguien haga esto. Toma el trabajo de identificar cuál es la compañía de teléfono que estás utilizando, llamar, aprender suficiente información sobre que pueden manejar, estimar a tu compañía de teléfono, lo cual es una inversión. Nos preocupamos sobre esto. Si tu oponente tienen bastante recursos y tienen tiempo de hacer esto y motivaciones. Muy buena pregunta. Entonces, una cosa también de Two Factor es que si tenemos Two Factor puesto, no importa si alguien adivina su contraseña. Bueno, no importa tanto, pero no importa tanto si fue una violación de datos porque necesitan nuestra contraseña y nuestro Second Factor. Entonces, para muchas de las preocupaciones de la violación de datos y también por. Es bueno implementar en diferentes organizaciones donde tienes que comunicar información bastante sensitiva y sensible. quieres tener tu correo electrónico y las cuentas de redes sociales seguras para que las personas no puedan adivinar o entrar. Quiero enseñarles una aplicación de autenticación y que están usando. Duelo. 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 Algunos de los softwares para manejar contraseñas tienen partes dentro que son autenticación, que hacen autenticación. Google Chrome también. Ok. Lo que quiero hacer es demostrar el proceso de registrarnos para esto y quiero también tocar base. ya ya tienen para las redes sociales y para Gmail lo tienen ya activado. El Two Factor. El soaking video. Gobierno efectivo. Este un Ameraya combien. Buena fórmula. Veamos eso letra Mar. Me importante hacer, val夫. teleph 대표적. Adelante, decía. Esto lo que no todavía no. OK, muchas gracias. Gracias a todos. Entonces, ¿pudieron bajar Alfie para su teléfono? Lo pueden descargar. Y si no, háganlo ahora. Pueden ir a la tienda de aplicaciones y van a buscar una aplicación que se llama Alfie. O pueden ir a la página o el sitio web, alfie.com, y ahí tienen los enlaces para descargar. A mí me gusta Alfie. Alfie, busco herramientas donde creo que la gente puede aprender más rápido o tienen buen apoyo y documentación en línea. Y creo que los dos son verdad para Alfie. Hay otras aplicaciones de autenticación que son buenas y son buenas para usar. Pero la razón por qué me gusta Alfie es porque tiene aplicaciones que están disponibles para muchos diferentes tipos de aparatos, para tu computadora, para tu teléfono. Puedes entrar en línea. Y su apoyo es muy bueno, yo pienso. Entonces, cuando instalas Alfie, te va a preguntar, te va a pedir hacer tu cuenta y entrar una contraseña y asegúrate que grabes y salveses esa contraseña en el software de manejar contraseñas. Entonces, voy a hablar sobre cómo hacer, tener Two Factor con el Google. Aquí está el enlace. ¡Felicitaciones en no usar Gmail para los que están usando DJO! Gmail es un buen lugar donde comenzar contigo y con tus colegas, porque Google tiene mucha, mucha documentación de cómo hacer esto, registrarte. Entonces, tú sigues ese enlace, llegas a esta página y tiene como uno, está animado, muñequitos animados y mucho texto que explica. Y yo creo que es muy útil. Si las personas tienen que ver los videos o la información sole, es un buen lugar para comenzar. Ahí puedes comenzar, hacerle clic a comenzar. Te va a pedir entrar tu usuario, ir a contraseña. Y hice lo que dije que no iba a hacer. Este es un ejemplo de no grabar o salvar su contraseña nueva, de una forma correcta o apropiada. Entonces, eso puede que ocurra. Y primero te va a pedir hacerlo en tu teléfono. Y te va a enviar un mensaje de texto y lo vamos a hacer usando un mensaje de texto primero y después lo vamos a cambiar. En algún momento se pierden, déjeme saber. Y yo trato de hacerlo en un paso moderado para hacerlo todo desjuntes. Ok, entonces ahora lo voy a comenzar. Entonces, aquí llegué. En Google, cuando lo comienzo y cuando bajas a pantalla, puedes hacerlo de otras formas. Una clave de seguridad es para el hardware. Muchas veces puedes usar un USB o te puede generar diferentes números. Puede ser otro teléfono alternativo. La aplicación de autenticación. Puedes usar también códigos de apoyo. Vamos a usar la aplicación de autenticación primero. Yo tengo un Android, digo eso y le doy próximo. Ahí me va a enseñar un código QR que es unas imágenes blancas y negras. Lo vamos a ver mucho cuando estamos activando Two Factor. Y me lo voy a poner en la pantalla. Yo voy a usar mi teléfono, voy a abrir la aplicación de Authy y voy a hacerle clic a añadir a cuenta que está en los puntitos, tres puntitos en la esquina a la derecha. Creo que un iPhone va a ser un signo de más. Después le pones añade cuenta. Y ahí se escanear el código QR y lo puedes usar en la cámara de tu teléfono para tomarle una foto al código en la pantalla. Y te le añade a la aplicación de Authy. Y ahí verificas que funciona. Le das clic a próximo y vas a ver el código que sale en tu aplicación y lo entras y puedes hacerle clic a verifica. Y ahora te puedes sentir en confianza que el código que está generando es el código para la cuenta de Google. Entonces, si lo ves en la aplicación, hay una barra que se está moviendo cada 60 segundos para generar un nuevo código. Y qué más te puedo decir de esa aplicación. Yo tengo muchas cuentas en esta aplicación. Yo tengo cuentas de finanzas, otras cosas que manejan mis contraseñas. Está disponible en muchos servicios ya. Y lo puedes setear en cualquier cosa que hablas con las personas externamente, con correo electrónico, en los blogs, en cualquier lugar donde hablas públicamente o privadamente. Y cualquier cuenta financiera de finanzas. Si tienes que hacer, tienes que entrar a algo que es bajo riesgo. Puede ser una una conversación comunitaria sobre. de intercambiar corte, algo que es muy bajo riesgo. Y ya lo finalizas. Entonces, vas a Google y puedes desactivar tu teléfono porque no es suficiente seguro. Entonces, ahora vamos a tener otros códigos secundarios. Y ahí va a generar una lista. Vas a instalarlo y va a generar una lista de códigos y los voy a copiar. Y los voy a guardar a un software de manejar contraseñas. Y un código. Un código de secundario. Yo puedo copiar uno de esos códigos de secundarios. Solo lo puedes hacer uno a la vez. Vas a tener diez códigos. Y si se me acaban, puedo regenerar más. ¿Alguna pregunta sobre eso? OK. Yo diría que eso es muy importante si estás trabajando con otras personas para que ellas puedan instalarlo también. Pero asegúrate de tener códigos secundarios o otro método para hacerlo. Porque muchas veces las personas pueden perder su teléfono o reemplazan su teléfono y no mueven su aplicación de a tiempo. Entonces, vamos a hablar de... Yo puse algunos enlaces aquí para las cuentas de redes sociales. Por favor, instálenlo para ti y para usted mismo y háganse una notita. Y asegúrense de grabar y salvar sus códigos secundarios. Algunos incidentes que yo he visto, el más común es yo cambié mi teléfono, pero no pasé mi aplicación de autenticación. O mi teléfono se rompió y no lo pude hacer a tiempo. Entonces, puedes usar el método de los códigos secundarios. Aún puedes entrar a tus cuentas usando esos cuatro códigos. Pero tienes que recuperar tu aplicación de autenticación y tu Authy. Entonces, nosotros instalamos una cuenta de Authy y pudimos grabar nuestras contraseñas en nuestro software de manejo de contraseñas. Y ahí puedes entrar con ese usuario y esa contraseña. Y si se te ha olvidado, Authy tiene un buen proceso para recuperar una contraseña que quizás se te ha olvidado. No conozco otras apps. Por eso me gusta Authy mucho porque es suficiente común que las personas están reemplazando sus teléfonos o tienen un teléfono nuevo y se les olvida hacer una transferencia de Authy. Y siento que es fácil para navegar. Y cuando ya lo puedes reinstalar en tu teléfono nuevo, vas a tener que usar el método secundario para entrar en tus cuentas y desactivar y activar de nuevo el Authy. Porque te va a dar un nuevo código para autenticar tu nuevo aparato. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿O alguna pregunta sobre esto estamos tratando de usarlo en mi grupo y no está funcionando por esta razón u otra? Escucho que muchas personas comparten cuentas de redes sociales, quizás un equipo de comunicaciones, es cómo compartimos los segundos factores. Y mi sugerencia es que puedes generar códigos y pedirle a la gente que una persona tiene Authy registrado su teléfono en esa cuenta de redes sociales y compartes con otras personas los códigos y puedes regenerar los códigos. Authy es una compañía que está ubicada en Estados Unidos. ¿Otra pregunta? ¿Tú puedes entrar en Authy de múltiples aparatos? Sí, sí puedes. Sí puedes hacerlo una tableta, un teléfono, una computadora. Sí. Sí. Cuando estábamos preparándonos para este taller tuvimos esta conversación sobre, bueno, una cosa es estar en nuestra cuenta, pero otra cosa es como apoyarnos para utilizar buenas contraseñas, manejadores de contraseñas. Si queríamos asegurarles el espacio hoy para hablar de esto. Si usted es una organización de que ustedes son parte o del grupo de activistas con las que organizan en ese grupo, ustedes están practicando buen manejo de contraseña o está autorizando autentic, autenticación, autenticación de dos pasos. ¿Estamos haciendo esto? ¿Estamos haciendo esto o no lo estamos haciendo? Y estáis los pasos. ¿Estamos haciendo eso? ¿Estamos haciendo eso? Si usted está. Estoy muy listo. ¿Estamos haciendo esto? ¿Estamos haciendo esto? Dentro de la organización, bien con grupos de activistas, probablemente al alto. Si queríamos hablar un poco de cómo ustedes están haciendo este ¿Puedes compartir por qué dentro de la organización ustedes están en 10 y qué está funcionando para ustedes? ¿Y si puedes compartir otras prácticas? Dice que el gerente de información y tecnología es un genio. Ya, 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 ya y hay momentos específicos donde todo el mundo se reúne y hablan estas cosas. Es cuando, por ejemplo, cuando traen y contratan a una persona nueva. Ya. Súper. Entonces, si ustedes son parte de un equipo, están buscando cosas en las preguntas para organizar esto y poder llegar a donde tener prácticas compartidas. Algunas preguntas es quién va a liderar este trabajo de muchas veces en un grupo. Es alguien que son muy pacientes, son una capacitadora, un cliente, algunas personas han ido a esa persona con preguntas o quizás les gusta jugar con herramientas tecnológicas. Así que han asumido esta posición. Eh, pero lo primero para hacer es explícitamente identificar a una persona o un grupo de personas para que haya claridad de quién va a tomar a cargo esto y tener una práctica compartida de seguridad en línea. Algunas maneras para pensar sobre cómo hacer esto es diseñar espacios de enseñanza y aprendizaje, ver cómo ustedes van a abordar estos temas cuando surjan y ver cómo, cuán periódicamente ustedes van a evaluar sus prácticas colectivas, hacer preguntas como a la gente aún está practicando estas cosas que acordamos o tenemos que cambiar cualquier cosa. Y otra pregunta es cuándo, cuándo van a hacer tiempo para estas prácticas y que algunas sugerencias son cuando traen a alguien a trabajar. Eso es un buen momento cuando tiene nuevo personal o si tienen una nueva campaña y tienen un nuevo grupo de personas que van a comenzar a trabajar juntos. Es un momento para tener su lista. Bueno, todos tengan tu manejador de contraseña, tengan el 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 archivo de contraseña, sepan cómo generar nueva contraseña, etcétera. Todas para poder accesar esta cuenta tenemos que establecer esta autenticación de dos factores. El uniones de grupo ya si tienen un tiempo compartido donde se reúnen, asegurarse que están haciendo espacio para informar problemas. Eh y compartir los aprendizajes mientras aprenden sobre nuevas herramientas o si usted la persona responsable de su organización grupo de cómo abordar estos temas y se dan cuenta que está surgiendo un problema una y otra vez. Resaltar eso en el espacio de grupo puede ser muy, muy útil como práctica. Eh las personas también se sienten aisladas y un poco tímidas sobre compartir cuando las cosas no están funcionando, especialmente sobre eso. Así que hagan espacio para hablar de estas cosas. Y si usted es una organización de que tiene visibilidad de 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 ver cuál es el 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 trabajo en el próximo año, pues es bueno de tener un espacio dentro de ese año para establecer una o un un espacio para que ustedes verifiquen cómo están las prácticas de seguridad. En la organización, hacer preguntas específicas que están utilizando y hacer diferentes espacios tipo taller verdad para apoyar la utilización de estas herramientas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Eso es todo lo que tengo para el día de hoy, pero quiero abrir el espacio para preguntas más generalmente. Eh. Eso es eh. Seguridad. Eso es todo lo que sé. Bueno. ¿Cuán frecuentemente debemos cambiar contraseñas? Gran pregunta. Estas son grandes preguntas. Bueno, vamos a comenzar. ¿Cuán frecuentemente debemos cambiar las contraseñas? Para cualquier cosa que se haya compartido, deben cambiarlo en cuanto puedan y eso quizás signifique que veamos su lista de cuentas y que tiene que comparten una cuenta con alguien porque esta información se cambian eso inmediatamente y cambie también. Yo cambio dos veces al año las cosas que utilizo todo el tiempo simplemente porque estoy utilizando un manejador de contraseñas. Así que es súper fácil. No te van a acordar. Antes dice el manejador de contraseñas nunca las cambiaba frecuentemente porque está tratando de grabarlas todas. Así que hace unos cuantos unas cuantas veces al año establezco recordatorios y como organización para cuentas compartidas. Hacemos lo mismo porque comparto una bóveda con colegas y y puedo compartir cualquier contraseñas compartidas con ellos inmediatamente. Los servicios también dejan saber si no lo han cambiado mucho tiempo. Algunas herramientas nos dicen que tu compañía que tu contraseña no se ha cambiado en seis meses, un año, así que te deja saber. Mucha gente En fin, es lo que utiliza en Gmail. Hay una mejor manera de comunicación. Si realmente me gusta el protomeo. Creo que creo que si hago eso va a mostrar mi 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 buzón de entrada. Protomeo me gusta personalmente si apoya a organizaciones bastante bien y lo puedes establecer para que tu dominio eh. Tengo, por ejemplo, tiny gigantic. Es mi cuenta de correo electrónico y eso es bueno para las que se es para poder identificar un correo. Las cuentas de protomeo cuando utilizas como equipo la administradores tienen mucho control para regenerar a contraseñas para las personas y poder volver a entrar a su cuenta. Eso es lo que yo tiendo a recomendar. Alguien más está utilizando un programa que les guste. De correo electrónico. Ya. Ah. Hay. Any other questions? Alguna otra pregunta. Bueno, cuestión a una pregunta sobre quedarse fuera de tu cuenta. Mi recuerdo me me olvidan cosas y no la he usado en mucho tiempo. Mi memoria no es tan buena. Así que está la página de es java vinpon. Como sugerencia que te dejan saber que tiene muchas cuentas. Si no estás cuenta, están todas tus cuentas como, o sea, ¿cómo puedo? Esa es una muy buena pregunta. No sé de recursos como ese, pero puedo compartir mi práctica personal sobre esto. Lo cual es que cada vez que yo hago una nueva cuenta, yo la entro a mi manejador de contraseñas. Es una válvula para cosas que son cosas que yo sé que no voy a utilizar frecuentemente, pero tuve que regenerar un, 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 un... es una identidad. Es como una bóveda donde, por ejemplo, si compro cosas en línea, encuentro que tengo que hacer un nombre de usuario, es más común. Así que guardo eso ahí y a través del tiempo utilizo eso para acordarme de estas cosas. No me ayuda a cosas que se me han olvidado. Una cosa que estaba pasando este año que quizás sea de utilidad o no, pero encontré que hace como un año y medio, cuando la pandemia estaba comenzando, muchos servicios viejos enviaron estos mensajes que eran como que eran como alertando a sus clientes y me ayudó a recuperar la memoria de tener cuentas en muchos lugares y ver si quería mantener esas cuentas o no. Así que cuando recibí mensajes de servicios con las que me he registrado anteriormente. Incluso boletines uso eso como recordatorio a veces. Esas son algunas estrategias. Me la gente de apoyo de mi 1st y vayan a defendarmovements.org Tengo una pregunta sobre qué hacemos cuando aparecemos en búsquedas de Google o en el Internet rápidamente basado en nuestros nombres. Yo pues esto sucede mucho. Una cosa que una gran práctica es ser muy metódica sobre cómo encontrarnos en líneas. Así que tome un día a veces es súper difícil. Sí, a veces es más fácil como que hacer esto en pares y y como que tú buscas a alguien y ellas te buscan a ti. Así que ustedes juntes hacen esto y ven cómo se aparecen. A veces pueden hacer alcance a la persona dueña de la página web. Por ejemplo, si tengo la biografía en una página web porque hizo un trabajo para ellos y quiero que quiten esa biografía. Quiero que quiten una imagen. Ustedes pueden hacer alcance directamente y tienen una persona de contacto. Pero si hay una imagen que aparece en una búsqueda de Google, hay maneras de cómo sacar o cómo que bajen esas. Hay un proceso y voy a encontrar el enlace aquí. Ah, El proceso involucra es útil si la persona que es dueña de la página web tiene una manera de usted comunicar con ellos y puede hacer que bajen la imagen de la página web. Puede también apelar a Google para que la borren de su cash para que no tampoco salga en la búsqueda de Google. También puede verificar eso como recurso también. Algo también que yo hago en este proceso de ser metódico sobre buscar estas cosas en línea. Si encuentro imágenes de mí, si voy en línea en las cuentas de redes sociales, encuentro imágenes de mí o contacto a diferentes personas que para que las quiten y toman mucho. Tiene contacto a Twitter y a Facebook y no he recibido la respuesta. Para contacto más específico, por ejemplo, si no ha funcionado. Vamos a ver, quizás puedo dar seguimiento porque Creo que creo que en witness.org Han tenido buenas líneas de comunicación con algunas plataformas de redes sociales y para bajar el contenido. Así que vamos a ver si podemos seguir los contactos. Witness es un integrante de la red. Muy bien. Estoy enviando mi correo electrónico y puedes darle seguimiento. Ok, vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál sería tu consejo sobre dónde empezar? Si tienes una computadora de personal y otra de trabajo y tienes cosas grabadas en los navegadores Firefox y Chrome, en cada uno. Tengo ansiedad sobre manejar cosas en diferentes aparatos. Sí, sí, entiendo. Entonces, está graciosa porque Mi pensamiento sobre esto. Hay una práctica que se llama mantener las cosas separadas. Entonces hay una cosa que puedes hacer. Es como básicamente compartimentación. Tienes puedes tener tus cosas de trabajo en un aparato y las cosas personales en otra y eso requiere muchos recursos y no todos tenemos. Yo uso las mismas máquinas para todo. Yo trato de mantener mis cuentas separadas. Una de las cosas. Una de las formas que lo puedes pensar. ¿Quieres tener las cosas separadas porque el por qué no? Para reducir un poco de la ansiedad y tener un sistema. ¿Cuáles son riesgos que me preocupan en mi vida en línea? ¿Cómo lo puedo mantener separados para no traer todos mis riesgos de mi trabajo a mis a mis a mi a mi a mi a mi a mi a mi vida personal? Y después tienes que decidir cuán separado quieres tener las cosas y y con muchas de estas herramientas nos ayudan a manejar eso. Entonces, si estás usando una aplicación, un software para manejar contraseñas con diferentes carpetas, puedes tener una carpeta personal con tus contraseñas. Y está bastante, está suficiente separado y asegurar que tus aparatos, por ejemplo, que tu navegador no se está recordando, recordando todos tus usuarios para que tu aparato no se convierta en un riesgo de seguridad. Eso fue como una respuesta un poco complicada. ¿Eso te ayudó? Sí, 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 tiene sentido. Entonces, poner, poner, hacer crear sistemas de lo que tiene y debe estar separado y mantener estas cosas separadas de tus herramientas. Hay una pregunta de que 1Password sea gratis, 1Password cuesta dinero. El KeyPass, la data de base, base de datos, puedes compartir. ¿Hay alguien en la llamada que está compartiendo la base de datos con otra gente? También podemos hablar sobre eso. LastPass aún tiene cuentas gratis, pero no son para equipos, son para solamente personas individuales. Yo tengo una pregunta sobre eso, estoy pensando con una organización con quien trabajamos, que son bien pequeños y a veces tres personal, pero tiene muchas personas que son, hacen prácticas. Y no han cambiado y quiero animarles que usen un software para manejar contraseñas, pero que lo hagan, lo quiero que sea lo más fácil posible. No sé si su estrategia es mantener sus costos bajos, sus gastos bajos. Si le digo, si solamente son tres dólares, vale la pena invertir. No sé cuáles son las diferentes estrategias, pero eso se ocurre todo el tiempo porque no tenemos normalmente un presupuesto extra. Entonces, yo creo que en ese caso, yo sugería que la organización puede pagar por una cuenta o comenzar una cuenta gratis en LastPass y tener buenas prácticas de cambiar esas contraseñas frecuentemente. Especialmente, como estaba diciendo, si tienes un calendario, ya hay unas personas que entran a las diferentes cuentas. Es un buen momento para cambiar tu contraseña y si no lo haces, aún lo puedes cambiar cada tres meses. Si está compartido una vez cada seis meses y solamente eres tú y comunicárselo. Pero sí, definitivamente tener un software para manejar tus contraseñas con la organización. Y muchas veces que usamos la misma contraseña es porque tenemos miedo de olvidarnos, que es una buena razón. Pero si usas un software para eso, pues no tienes que preocuparte. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Eso es todo para mí. Yo voy a estar aquí, pero me gustaría escuchar. Aquí hay una pregunta. La identificación. El primer factor. La identificación. Tiene diferentes. Tiene como, le puedes escanear tus ojos o identificación directa de rostros. Pero si eres tú solamente usando tu aparato, pues debe estar bien para como un second factor. Pero si eres una persona que está por ahí mucho y vas a muchas manifestaciones, no quieres usar los biométricos porque porque hemos visto ejemplos de que te pueden forzar, usar tu cámara para identificación de rostros, para entrar en tu teléfono o ponerte el dedo en la huella. Y sí, muy buena pregunta. Entonces, la semana que viene vamos a ver, vamos a ver dónde viven en nuestra, en nuestras computadoras, la biometría y lo biométrico. Y yo he visto muchos ejemplos que la gente piensa que eso está bien porque soy yo en mi casa. Pero también queremos asegurarnos que que puedan apagarlos y ya cuando lleguemos a nuestras casas. ¿Alguna otra pregunta? Me gustaría escuchar una cosa que se llevan con ustedes que va a ser útil. Y también me encantaría escuchar. Si hay algo. Algo quizás va a ser un poco difícil de implementar. Ya. Y fue interesante aprender un poco sobre la autenticación. Había escuchado, pero no sabía instalarlo. Entonces, eso fue muy útil. La única, la preocupación que tengo es cómo compartir esta información con algunas de las personas con quien trabajo. Hay un colectivo con quien trabajo y que se hago acompañamiento de equidad. ¿Aún me escuchan? Ah, es que mi computadora se congeló, se frizó. Entonces, yo creo que ya es difícil que ellos usen contraseñas más largas. Creo que estamos todavía comenzando. Entonces, tan solo empezando a explorar de, ah, si usamos el Zoom y quizás podemos aquí aprender a usar, a manejar el, usar la software para manejar contraseñas. Entonces, es difícil hacerlo en línea. Veo que eso puede ser un reto y buscando en formas en que lo podemos hacer en el futuro. ¿Cuán grande es el grupo? Son como 26 integrantes, pero yo trabajo con una persona directamente y comenzamos ahí. Yo creo que a veces con grupos, cuando no hay un espectro. Tengo más tiempo de mi parte, pero a veces lo tenemos que hacer personalmente, especialmente si la única comunicación es en línea. Pero me interesa escuchar qué, 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 qué terminas haciendo. Raj, take away, use two factor more. Don't have it set up everywhere. Raj. Thanks, Raj. Algo que se llevó es usar el two factor más, el two factor, la autenticación de two factor más. No lo tengo instalado, esto fue muy bueno. Algo más, algo más que se llevaron, que aprendieron. Aprendiendo de Authi, yo estaba buscando una aplicación de two factor y sentía, me sentía abrumada. Muchas gracias. Yo también lo sentí instalando un software para manejar contraseñas, pero también tomar el tiempo para instalarlo. Ya cuando uno lo hace, siento que eso es lo que me estaba parando, porque no me había sentado para 20, 30 media hora, 20 minutos, media hora para hacerlo. Muchas gracias y las dos cosas que yo he escuchado de por qué no habían instalado el software para manejar contraseñas. Es el tiempo, es una ansiedad sobre cuánto tiempo va a tomar y no saben cómo escoger uno. Entonces, el tiempo, la cosa sobre el tiempo es que yo recomendaría es cada vez que tú entras en tu cuenta, ya entralo en el software para para manejar contraseñas y después de ya un tiempo tu software vaya a estar lleno de de diferentes contraseñas. Eso está muy bien. Alternativas a el software de manejar contraseñas y aplicaciones de two factor. Muchas gracias. Gracias. Pues muchas gracias. Vamos a volver el martes y el jueves de la semana que viene y de nuevo vamos a trabajar con cualquier aparato tenga computadoras, tabletas y vamos a mirar el martes diferentes herramientas que están disponibles. Actualizaciones de su software y formas de tener de seguridad que están en tus aparatos y el jueves vamos a ver a para software y que son que son gratis como stickers en la cámara. Y aprender cómo borrar la memoria que están en nuestras aplicaciones y en nuestros aparatos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.